Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bienvenida chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age. Vale, vamos por aquí el compañero, que por lo veis, ya está por aquí. Ah, que está abajo el todo. Madre mía, no sé dónde está el punto o tú. Vamos por aquí, va. Corre mijito, pensaba que estaba arriba, pero no, está abajo todo el todo. Vale. Vale, vamos con back. Vale. Vale. Cuidado. Vale, pues está esto sin reforzar, what the fuck. Vale. Es que nada, he droneado, ahora he abierto y no estaba esto reforzado. Digo, pues no estarán aquí entonces. Pero parece que sí, que estaban, sí. De hecho, debería estar mi drone, fíjate, justo por aquí, vaya. Vale. Y el Zedax. Mucho cuidado, Gito, mucho cuidado. Pues nada, están así como nosotros, tú. Disguida, disguida. Espera, estoy riendo. Ok. Disguida, no mueves, ok? Aplante. Aplante. La deja pasar, ¿en serio? What the fuck, ¿cómo carajos la deja pasar? O sea, tengo al compañero, creo que estaba en mármol y lo deja pasar. ¿Cómo carajos la deja pasar? What the fuck, bro? En fin, buena rondita. Hemos empezado un poco malamente, ta, ta. Pero bueno, lo dicho, ¿qué tal habéis empezado vosotros el año nuevo? Yo verás que bastante bien. Aproveché el día uno para literalmente descansar. Y poco más, la verdad. De hecho, fíjate, en el canal secundario llevo unos 3-4 días intentando subir un vídeo. Pero siempre se me pasa, o sea, no sé que... Bueno, sí, es que últimamente estoy súper liado, ¿vale? Haciendo un par de cositas y tal. Nada, se me pasan las horas volando y nada, que llevo 3 días para intentar subir un vídeo que ya está subido. O sea, solo tengo que literalmente cambiar el título porque tengo hasta la miniatura hecha. Impresionante. Pero bueno, que eso ya caso aparte. Tenéis mi canal secundario abajo en la descripción. Si no, bueno, buscáis en YouTube el caramelo oscuro. Estoy subiendo ahora The Last of Us. The Last of Us. La verdad es que está bastante chulo. Bastante guay, la verdad. Estoy jugándolo en PS4, ya que creo que es exclusivo de ahí. Y nada, pues creo que va todo bastante bien. Estoy súper contento con todo, la verdad. Tengo un propósito para este año nuevo y es llegar a 2021 con 500.000 suscriptores. ¿Es complicado? Sí, porque es el doble de suscriptores que tengo ahora. Es decir, tendré que hacer en un año lo que he hecho en 3-4. ¿Vale? No sé cuántos años llevo realmente en YouTube, pero... En fin, es imposible. No, de hecho es bastante asequible. Bueno, asequible si me pongo las pilas. ¿Vale? Porque actualmente estoy en 400 y algo suscriptores ganados al día. ¿Vale? Bueno, sí, 400 y algo suscriptores que se suscriban a mi canal diariamente. Y para alcanzar ese reto tenía que ponerme en 600 y algo. ¿Vale? 600 y algo. Es un 25%, 30% más. Pero bueno, eso son más temáticas. Eso ya lo dejo para mí. Y nada, me tendré que currar aún más todo. Traer muchas más series, traer más cositas, más contenido. No he salido por ahí porque pensaba que era... Porque pensaba que era un cacharrezo. Vaya. Un holograma de alibi. Pero no. Tanto el de arriba como el de abajo eran humanes. Humanes asguerosos. Malditos ruedores. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a un kitchen? Apenas en el área. Vale, Jhin no mueres, por favor. ¿Vale? Estamos tú y yo. El uno para el otro. Tú con tus locuras. Y yo que ya estoy loco. Así que mucho cuidado, ¿vale? ¿No tengo más drones o qué? Ah, no, claro. Me la ha roto. Pues mi hijito. No, pues por aquí olvidamos. Vale, vamos entrando por otro lado. Vale, acaban de tirar un holograma. Mucho cuidadito. Vale. Vale, acabo de verlo. Vamos a tener que estar por aquí. De hecho, no tengo drones. El que tengo está en garaje y lo va a romper el compañero. Vale, vamos a esperar que Twitch. Vale. Vale. Pensaba que eso era una cabeza tú. Pero se dispara. Pensaba que era la cabeza del Jägger tú con el Elite. Compañero, vete tú primero. Dale, pita. Vamos. Lo he dicho. Tengo que jugar muy... Nice. Otra vez que nos cierran. ¿Cuánto fuck le pasa a la gente, tío? Yo creo que están haciendo la estrategia de irse todos para arriba. Ah, pues no. Pues no tengo ni putida que están haciendo, ¿verdad? Vale. Vale, tenemos una allí. No hay que ir. Oh. Oh. What the fuck? Okay, go plan, go plan. Okay, go plan, go plan. Just cover. Nice. What the fuck, tío. Eso pasa por no dar una puta información. Me dice... No sé, me ha dado alguna info, pero soy súper... Súper, no sé, confusa. Al menos yo no la he entendido. La verdad. Bueno, nos estamos llevando al menos las rondas de ataque, que son las más importantitas. Y nada, que estoy súper contento, como ya dije en el último vídeo del año. Este quiero deciros que es el primer vídeo que grabo en 2020, ¿vale? O sea, es la primera vez que grabo en este año. Como he dicho, el primer día me lo tomé de relax. Y este año... O sea, y este... Este día 2, pues ya te acabo de grabar, compañero. Te acabo de grabar. Tenía bastantes ganitas ya de hacerlo. En fin. Vamos a ver... Vamos a coger a Ivana nuevamente. Pero vamos, que total, si no refuerzan trampillas, eh... Muy extraño, la verdad, no me engañaros. Vale, tengo el Sedax. Pero bueno, además, obviamente, a tener ese propósito, ¿vale? El tema de YouTube. Mira, los baneados. También tengo más propósitos a nivel personal, ¿vale? Pero bueno. Algunos son... Bueno, son... Sí, son todos a nivel empresarial, ¿vale? A nivel de empresa. No hay ninguno en plan tal y cual. No, no, realmente no. Quiero ir al gimnasio, ¿vale? Sí que es cierto. Quiero empezar a ir al gimnasio nuevo. Quiero volver y tal. Pero no es un propósito, ¿vale? Eso ya es algo... Algo que va a hacerse sí o sí. No es un propósito. No es que sea algo súper complicado. Entonces no lo meto como un propósito para el año nuevo. Vaya. Pero bueno. Luego ya entra el tema de... No voy a mentir, ¿vale? Tener tanto ahorrado en el banco. O tener tanto ahorrado en el tema de nivel. De dinero y tal. Pero bueno. Pero eso ya... Como he dicho, eso es algo más personal. Y eso da un poquito igual ya en sí. Es una persona muy ambiciosa. Bueno, tampoco soy muy ambiciosa, la verdad. Bueno, sí. Me gusta que las cosas salgan bien. No me engañanos. Perdón. Tengo el micro aquí al lado. Supongo que se escuchará bien, ¿no? Llevo todo el rato la partida ahí. Saco en el micro ahí. Creo que están en esta ventana, ¿verdad? Diré que están aquí. No, me he caído, chiquilla. Están aquí, ni está. Vale, tengo de abajo la ventana. Uno en ciber, uno en ciber. Está dentro, dentro. Está detrás de la ventana, ¿ok? Solo con el nate, solo con el nate. No, 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 no. Pues yo estaba a la ventana, pero no le ha hecho daño, tío. What the fuck? ¿Lessie is dead? ¿Lessie is dead? Oh, fuck. Nice. Fíjate, estaba escuchando algo, pero el que estaba escuchando era el bandit que estaba en mármol. Tú, le he pegado al jackal, tú. Qué bueno, hermano. Nice. Muy bien, hostias. Muy bien. Así me gusta que las cosas salgan como deberían ser. Fíjate, la frost estaba sí o sí debajo de una ventana. Ahora, yo pensaba que estaba en la de la izquierda, pero no. Igual estaba en la derecha, tío. La de la derecha. Por cierto, es que tengo un montón de frío, ¿vale? No puedo ni hablar. Estoy aquí, bla, 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 bla. Ayer pasé un frío del carajo con deciros que pensaba. Digo, pfff. Digo, me van a... Vamos, tengo la mano congelada, pero a nivel de que, tío, no puedo ni moverla. Mira, iba... También siento que iba en la moto, ¿vale? Y luego, mire, las temperaturas. Estábamos a 6 grados, tío. Madre mía, bro. Imaginaros a... Bueno, pues eso, ir con la moto, ¿vale? Con la cara destapada. Y con todo el frío de madrugada, ¿vale? Mira, una niebla impresionante. Que además os dije a Kirsa, digo, mira la niebla de Kirsa. O sea, estaba todo súper, súper, súper neblado. ¿Neblado? Vamos, ¿habéis visto vosotros la película de la niebla de Stephen King? Bueno, que está basada en un libro, unos libros, tal y cual. Pues mira, era igual. O sea, la niebla súper espesa, tío. Y luego veías... Oh, fuck, no he cerrado la pinza. Y luego veías, digamos, la niebla. O digamos, veías la ciudad. Luego veías la ciudad y estaba una parte de la ciudad totalmente... O sea, repleta, ¿vale? De nieve. O sea, de nieve. De niebla. Y luego la otra mitad no veía nada. En plan, tío, mira cómo está avanzando la niebla. Está avanzando en contradirección, hermano. Madre mía, haciendo... O sea, tengo C4. Pensaba que tenía eso. Vale, vamos a intentar hacer el soundkill por aquí, ¿vale? Somos tú y yo. Pero bueno, espero que a todos os haya venido muy bien este nuevo año. Pues nada, ni neta de aquí. ¿Tenemos esto? Me podría quedar en el server, de hecho. ¡Hola! 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 ¡Madre mía! Pues nada, esto yo creo que está más que fina quitado, supongo. Estamos en la posición más difícil de tomar. Bueno, más difícil tampoco, ¿no? Pero bueno. Le hemos pecado otra ronda seguida de ataques. Que nos quedaría una última defensa. Vamos a tenerla mal. Oye, hemos hecho una buena, muy buena función de support, ¿eh? O sea, no quiero decirlo, pero hemos hecho una buena función de support. No muriendo sin haber utilizado la... Está arriba. ¡Oh, qué mal... O sea, qué mal terminó. ¡Qué mala puntería! ¡Qué mala puntería he tenido, tío! No sabía... ¡Hostia! No sabía que se estaba quitando el puto pincho, tío. ¡Qué pena! ¿Cuánto vamos? ¡Ah, se paga en el equipo! ¡Ah, no! Vale, al menos ha muerto ya. Pd, que la liamos tú. Vamos a mirar camaritas. ¿One open area? ¿If yous? ¿Y dice ese report? ¡Oh, lo! ¿One on main stairs? ¿One on open area? ¿Viggle full? ¿If yous? No sé si ha subido, creo que no. Le va a pegar un... Cierra, gafo. ¡Hue round, hue round! Elevator. Elevator. Bueno, mira cómo está. Mira, estaba dando el kit y las info. ¡Oh, man! Vale, por el principio esto debería estar hecho. Y nada, lo he dicho. Tengo para este 2020 ese propósito, ¿vale? De llegar a 500.000 suscriptores. También depende mucho de vosotros. Porque, hostias, si la gente que me ve no se suscribe. Porque, por cierto, un 40%, creo recordar, un 40% de la gente que me ve no está suscrita. Es en plan, compañero, suscríbete. Compañero, suscríbete. Pero bueno, si no os suscribís ahora, no preocuparse porque ya os suscribiréis en algún momento. Tengo bastante confianza en mí, en mi contenido y en que podemos llegar a 500.000 antes de 2021 en 2021. Pues, mi gente, un placer. Primera partidita del año. Primer gameplay, en este caso, del año. Espero que os lo agradezcais. Que os haya, no sé, venido, como he dicho, todo muy bien. ¿Ese quién era? Ah, what the fuck, estaba ahí el buggerillo. Nada, un placer. Déjame vuestros propósitos de año nuevo. ¿Qué es lo que esperáis hacer o conseguir en este año 2020? Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.